Música Hay apegaditos cercanos de la sierra Un rancho bonito, hoy muy triste está Porque se fue un hombre de mucho respeto Y toda su familia extrañándolo está Su partida dejó gran vacío Y un dolor difícil de explicar Solo el que carga con esta pena Que se siente solo uno sabrá Música Fue su corazón que a don Pablo por años Lo traía de encargo esa enfermedad Pero lo que sé que hasta su último día Caminó pa'l frente y no dio paso atrás Con ganas se aferraba la vida Porque el viejo era fuerte en verdad Pero muy traicionera es la muerte Le llegó al modo y sin avisar Antes que perdiera la batalla El viejo bien firme eso pudo hablar Yo te encargo a todos tus hermanos Cuídalos por siempre con gran hermandad Y amador muy fuerte lo abrazaba Hasta que vio sus ojos cerrar De sus brazos lo arrancó la muerte Y aunque quiso no pudo evitar Y así es señores Yo sé que don Pablo fue un hombre muy recto También su palabra había que respetar Sé que a su familia con buenos modales Enseñó lo bueno y lo que estaba mal Los principios de un hombre ranchero A sus hijos les pudo inculcar No hay herencia mejor se los digo Que el respeto y también la humildad Voy a recordarle los gustos del viejo En la barajita una mano jugar Y de vez en cuando echarse un traguito Y con el acordeón canciones escuchar La cañita rancho está triste Pues no lo ves tu ganado a riar Ya se nos fue aquel hombre alegre Con el que siempre pude contar Pablo Navarrete vive en el recuerdo Y en los corazones de todos está Y aunque pasen los años les juro Nunca de los nunca lo hemos de olvidar San Martín lo tiene sepultado Panteón de Ciudad de Culiacán Unas velas, un rezo y las flores A mi viejo no le han de faltar Y con estas notas le quiero rendir homenaje A un gran ser humano Y a un ejemplar padre de familia Porque a los suyos siempre Le supo entregar lo mejor de sí Descansa en paz Pablo Navarrete Unas velas, un rezo y las flores Unas velas, un rezo y las flores